¡Una vez más Dios! ¡Así como estamos! ¡Y en victoria! ¡Ya la vamos! ¡Con este gozo! ¡Alabé! Una promesa, escrita está Que por tu irés, pronto volverás Y en tu lugar, al Espíritu de Dios Tú enviaste a preparar ¡Tiro fuerte! Tu pueblo canta hoy ¡Ay, César Señor! Tus hijos piden hoy ¡Prepárenos para nuestro encuentro! Cristo, yo sé que volverás ¡Y todos correrán! Yo cantaré, lanzaré un sonido celestial ¡Sí, Señor! Viviré para adorarte hasta el último momento Yo cantaré, lanzaré un sonido celestial Y alabaré Viviré para adorarte hasta el último momento Y a su nombre, lanzaré un sonido celestial Y a su nombre ¡Y todos saltando, saltando! ¡Más, más, más que vencedores! ¡Más, más, 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 más que vencedores ¡Más, más, más, más que vencedores! ¡Más, más, 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 más que vencedores Y a su nombre que vencedores ¡Diosis, Mikey! ¡Gs schooling! Tus hijos piden hoy ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Graci,!! Cristo, yo sé que volverás ¡Graci, pecetor! ¡Tiro fuerte! ¡Y todosice si van, siempre veas la gracia! Viviré para adorarte hasta el último momento Yo cantaré, danzaré un sonido celestial Viviré para adorarte hasta el último momento ¡Feliz aniversario! Ministerio de Matrimonios más que vencedores Doce años, doce años sirviendo a Cristo ¡Un, dos, tres! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Criso vive! ¡Úsate! ¡Un, dos, tres! ¡Y grito de jubilón! ¡Y tú de guerra! ¡Alábalé, alábalé! ¡Aleluya! ¡Vamos a levantar un grito de la nación! ¡Un grito de alabanza! ¡En la iglesia cálidos! ¡Aleluya! ¡Y tú se te! ¡Alábalé con el chico! ¡Alábalé con el corazón! ¡Aleluya! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Llevatimos al cielo! ¡Díselo! ¡Aleluyemos con todo nuestro ser! ¡Aleluyemos con todo nuestro ser! De Dios de los cielos, se ha juntado mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor, que todos te luchan Según Dios vivo está Aleluyemos, aleluyemos Y las manos arriba, arriba Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos Ahora vamos a estar dando, uno, dos, dos, tres Aleluyemos, aleluyemos Aleluyemos, aleluyemos 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 Cusate Grito del frunilón Y todos sacando, un, dos, tres Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Y el Dios de los celos Se juzgando a mi corazón Aleluyemos con todo nuestro ser Aleluyemos solo para Él Aleluyemos con grande honor Y yo voy a luchar Si Dios vivo está más arriba Aleluyemos, Aleluyemos Aleluyemos, Aleluyemos Aleluyemos, Aleluy, Aleluy, Aleluyemos Aleluyemos solo Aleluy, 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 Aleluyemos Aleluy, 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 Aleluyemos Aleluy, Aleluy, Aleluyemos Alelu, 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 aleluya Alelu, alelu, alelu. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camina al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camina al cielo yo Un, dos, tres, doce años sirviendo a Cristo Doce años sirviendo a Cristo Doce años sirviendo a Cristo Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camina al cielo yo En Jesucristo yo encontré la nueva vida La vida eterna que solo te puede dar Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camina al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camina al cielo yo Yo tengo gozo, tengo a Jesús, tengo a Jesús, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camina al cielo yo ¡Woooh! ¡Alá, vale! ¡Eso! ¡Y gózate, gózate, gózate! ¡Conmigo al cielo vamos! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Alá, vale! Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo ¡Woooh!